¡Solo grita! ¡Somos turbosaurios! ¡Y ahí estarán! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Samblan a actuar! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Ya comienza! ¡Si quieres que estén allí, tienes que decir ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! Turbosaurios En cacería de un broche Y el apuesto conductor del autobús dijo que mi broche lucía muy bien con mi tono de piel. ¿De qué hablas? ¿Y qué es un broche? ¡Oh, Dios! Creo que lo he perdido. ¡Oh! Tranquila, abuela. Pensemos. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberlo visto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Dijo que recuerda haberlo visto cuando salía del salón de belleza. En su camisa. Entonces debe estar ahí, ¿no? No, Peter. Ella fue a muchos lugares luego de salir del salón. Hallarlo no será fácil. Tal vez no. Pero podemos encontrarlo. Con algo de ayuda, claro. ¡Mmm! 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 ¡ Luego de salir del salón, la abuela cruzó la esquina aquí. Y estoy seguro de que fue a la tienda de víveres que se encuentra aquí. Y tomó un taxi para ir a casa. Llamé a la compañía y me dijeron que no había nada en el auto que ella tomó. Debe estar en algún lugar de la ciudad. Debemos seguir sus pasos e ir a los lugares que ella fue. Comencemos con eso. ¡Genial! Thor, intenta esta esquina. Bull, tú irás por acá. Onky, revisa esta área. Katie y yo buscaremos dentro de la tienda. Recuerden, manténgan un bajo perfil con las personas. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga? Jerry, tú eres nuestros ojos en el cielo. Busca desde arriba. Recuerda que es algo muy pequeño. Sea cuidadoso. Tengo una idea. ¿Por qué no traemos a Toby? Él podría seguir el olor de la abuela. Creo que es mitad sabuesa. Sería fabuloso. Toda ayuda es buena. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Toby, olfatea! ¡Alto, Toby! ¡No es hora de comer! ¡Toby! ¡Alto! ¡Vuelve aquí! Bueno, aprendimos algo. Nuestro perro es terrible buscando. Y le gustan las salchichas. ¿Y qué encontró ahora? ¿Otro ciclista? ¿Algo de basura? ¡Peter! ¡Encontró el broche! ¿Segura? ¡Genial! ¡GENIAL! Jerry, ¿puedes alcanzarla? Solo tengo un millón de años de experiencia. De seguro la impresionó mi encanto. Soy muy guapo. ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? Todo problema tiene una solución. Jerry, hay que buscar a todos los turbosaurios. Tenemos una nueva misión que cumplir. Bull y Thor. Hay que cavar un hoyo para sacar esa tubería. Onky, luego debes levantarla. Una vez que saquemos el broche, pondremos la tubería en su lugar. Y Jerry, solo relájate y observa todo. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡La abuela se pondrá muy feliz! ¡Oh! ¡No puedo creer que lo hayan encontrado! ¡Debieron haber recorrido toda la ciudad! ¡Cualquier cosa por ti, abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lauros! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!